Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Un nuevo rebato de, pareciera locura por parte de la dictadura, pero que responde a una estrategia de aislamiento, que responde a una estrategia de tratar, de hacerse ver fuertes en un momento, de debilidad institucional, en un momento de vulnerabilidad, de fragilidad del venezolano, de emergencia humanitaria compleja, que por cierto de la Unión Europea, el 40% de la ayuda, la asistencia humanitaria que en este momento utiliza y necesita a Venezuela, incluso potenciar, viene por parte de la Unión Europea. Ese es el tamaño de responsabilidad hoy de la dictadura. Aparentemente viéndose revelado sus intenciones por parte de la dictadura, trataron de, como decía el diputado Pratt, en el punto de información con respecto al informe de contadoría, con los diputados sobornados, para tratar de hacerse del Parlamento, no funcionó, no le funcionó confundir la opinión pública, no le funcionó designar un írrito nulo, fraudulento, CNE, y arremeten de esta manera. Una respuesta casi condicionada por parte de la dictadura, por parte de Maduro, que por cierto no puede romper relaciones diplomáticas con nadie. No es reconocido como presidente, es reconocido como dictador. Estas naciones soberas solo han traído problemas al país y a ellos mismos. Si no pregunten de quién de ellos puede aterrizar en España, por ejemplo, por decir alguno, de los países. Hay otros que les va mucho peor, incluso, cuando se realiza en algunos otros países. La dictadura hoy es la que se aísla más, paga las consecuencias sin duda a Venezuela. Hoy la Unión Europea, y de hora de serlo, ha prestado parte de lo que ha sido la respuesta humanitaria de Venezuela. Pero, en definitiva, ni Maduro tiene competencia para romper relaciones con países que no lo reconocen. Ahora, es evidente, la dictadura obliga a salir a millones de venezolanos hoy que son recubiados, más de 5 millones. Obliga a diplomáticos que han cumplido cabalmente su labor, como la embajadora Isabel Brillante, embajadora de la Unión Europea, en la cual reconocemos, respetamos y tenemos las mejores relaciones porque Venezuela, al contrario de lo que pretende ser el dictador, debe abrirse a inversión extranjera, abrirse al mundo diplomático, abrirse de nuevo a la democracia. Muy mal te salió el chiste, Maduro. Muy mal te salió el intento nuevo de soberbia. Tan mal o peor que la constituyente en el 2017, que, repito, ya ni se reúne, ya ni se acuerdan que existe, ya ni siquiera la convocan porque no les da ningún tipo de resultado. Mucho peor que el 20 de mayo del 2018. El 21 de mayo, recuerdo, en ese momento, el presidente del Parlamento, en ese momento, el diputado Omar Barbosa, declaró la usurpación ese día, el 21 de mayo del 2018. No fue hasta nueve meses después, aproximadamente, donde el mundo reconoció que en Venezuela había una usurpación. Nos tomó meses de lucha, de explicar lo que había intentado la dictadura, para ratificar nuestro compromiso con una salida constitucional y democrática en el marco de la paz en Venezuela. Hoy no tardamos ni dos semanas, dos semanas, con la capacidad de interrupción que tenemos, con el respaldo y el reconocimiento del mundo a esta lucha de los venezolanos, de este Parlamento, donde ya los sancionó la Unión Europea, los desconoció la OEA. Evidentemente, nos acompañan países como el Reino Unido, Estados Unidos y más de 60 países del mundo. Dos semanas, que terminen el aislamiento aún mayor de la dictadura. Pregúntenle al entorno del dictadura, dónde están sus familiares, principalmente en Europa, por cierto. Recuerden, ya no pueden aterrizar ni en España. Se generan controversias severas en la política interna de los países, porque ustedes están sancionados, porque hoy son producto contaminado a la democracia y a la libertad del mundo. La antítesis de esto es la oportunidad y la garantía de abrirnos al mundo, de tener la capacidad y la posibilidad de resolver los conflictos en Venezuela. No es a través de soberbia, no es a través de la ridiculez, del acto infantil a nivel político y diplomático de violentar de esa manera a un diplomático de carrera, como es la embajadora Isabel Brillante, que tiene todo el respaldo del Parlamento, que tiene todo el respaldo del pueblo de Venezuela y, por supuesto, de la presidencia encargada. Por supuesto, el mío, además, personal, a tener un conocimiento importante de lo que sucede en Venezuela en este momento. Así que, haciendo un balance sencillo de la rabieta y la soberbia de la dictadura. La OEA ya rechazó la farsa, la Unión Europea lo sancionó, lo respalda Estados Unidos y la Unión y el Reino Unido en este momento al gobierno encargado, al Parlamento Nacional. Pero las dictaduras no se preocupen. Yo me imagino que están muy contentos del entorno del dictador, que cuentan con Irán, que les vende gasolina cara. Difícil de transportar, con poco conocimiento del mercado venezolano. Están solos y aislados. Hoy, Venezuela está luchando por su dignidad, por su libertad y por la democracia. La interacción interrelación con el mundo diplomático es central y ratificamos nuestros lazos, nuestros nexos con la Unión Europea y con todos los países que están respaldando la lucha de Venezuela en este momento por recuperar su dignidad, su democracia y poder salir de este conflicto y este trance. Una palabra directamente a la embajadora Isabel Brillante. Reconocemos su trabajo, su dedicación, su profesionalismo al abordar una situación tan compleja e incluso inédita desde el punto de vista diplomático en Venezuela. Un reconocimiento profundo de la crisis que atraviesa Venezuela y la necesidad urgente de una solución. Nuestro respaldo, nuestro reconocimiento a la embajadora, a la Unión Europea, por supuesto, en el respaldo que ha tenido, no solamente en la asistencia de ayuda humanitaria, pero también en la búsqueda constante en la lucha persistente del venezolano, del parlamento, de la dirigencia, para lograr nuestra libertad. Así que, miren, la decisión, en definitiva, de salir o no, va a ser de la embajadora, de la Unión Europea, y va a ser por razones de seguridad, seguramente. Hoy la dictadura ejerce, de manera sánica, sánica, debo decir y utilizar esa palabra, la represión, la persecución, y al no poder garantizar la seguridad de la embajadora, seguramente tomarán una decisión. Pero nuestros lazos se mantienen, son firmes y sólidos con respecto a la Unión Europea. Distinto es romper con un dictador que persigue y amenaza a romper con el pueblo de Venezuela y el Parlamento Nacional y sus legítimas instituciones, las cuales ratificamos, tanto con las embajadoras brillantes como con la Unión Europea. Así que, seguimos muy firmes y queda claro el talante dictatorial que ya conocemos, que hemos sufrido, los venezolanos después de que estamos luchando y que hoy es víctima una diplomática profesional de carrera y comprometida con la democracia y los derechos humanos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.